Gracias por mantener la sintonía. Iniciamos este bloque con un hecho que deja mucho que desear y es que una dominicana fue agredida por otras cuatro criollas en medio de una discusión por asuntos pasionales. La mujer sufrió lesiones con un brazo roto, moretones en la cara y sangrado, confuso por la boca, bofetadas, patadas y estrellones en el pavimento. Padeció la mujer que no quiso identificarse en el incidente que ocurrió frente al restaurante El Conde Steakhouse de la avenida Broadway y la calle 175 en Alto, Manhattan, Nueva York. Las autoridades policiales arrestaron al menos una de las mujeres que golpearon a su compatriota en un hecho vergonzoso. Continuando con criollos en Estados Unidos, tres dominicanos son perseguidos por el Buró Federal de Investigaciones bajo la acusación de albergar indocumentados, promover y negociar la prostitución y estafar con millones de dólares al programa estatal de salud MediCard. Los perseguidos son Amparo Altagracia Hernández Montaz y Eddie Vásquez, quienes presuntamente se dedicaban a reclutar inmigrantes indocumentados en la Florida y las mujeres eran obligadas a prostituirse. Los dominicanos fueron acusados por un gran jurado federal el 17 de agosto de 2005 en la corte del distrito de Fort Myers y dejados en libertad bajo fianza con la condición de someterse a chequeos periódicos con un oficial, disposición que nunca cumplieron. Y una pareja fue detenida cuando intentaba viajar a Madrid, España con las vías digestivas llenas de cápsulas de narcóticos, informó la Dirección Nacional de Control de Drogas. Los arrestados fueron identificados como Kenny Aledés, Mamatos y William Emanuel Hernández cuando iban a abordar el vuelo UX-0088 de Air Europa por el Aeropuerto Internacional de las Américas. Los dos dominicanos fueron recluidos en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas, donde son sometidos al proceso de expulsión de las cápsulas de narcóticos. Bueno y para los amantes del mango, veamos que nos cuenten las económicas Leighton Mejía acerca de una actividad que tiene que ver con esta fruta. Adelante, buenas tardes Leighton. Muchísimas gracias, buenas tardes, así es. Hay que aprovechar los tiempos de las vacas gordas, como dice la Biblia. Estamos en época de mango y estamos en Feria de Mango. Veamos esta y otras informaciones en nuestro resumen económico. La Feria Expo Mango celebrará su versión correspondiente al año 2012 en la ciudad de Baní desde el jueves 14 al domingo 17 de junio y este año será dedicada a promover la comercialización y la competitividad del mango en la República Dominicana. Expo Mango 2012 invita a los dominicanos a participar y disfrutar de las diferentes actividades educativas y culturales preparadas para la ocasión. El Ministerio de Trabajo firmó acuerdos con 169 empresas del país para la implementación de políticas antidiscriminatorias relacionadas con el VIH-Sida. Estos acuerdos arribados a través de la Unidad Técnico Laboral de Atención Integral buscan garantizar al empleado que vive con el virus la aplicación del Código Laboral, igualdad en el ambiente de trabajo y respeto a sus derechos humanos. El Vicepresidente de la República y Coordinador del Gabinete Social de la Presidencia, Rafael Alburquerque, dijo sentirse satisfecho con los resultados de los trabajos que realizó durante los ocho años que tiene en el cargo y citó como uno de sus logros más importantes el desarrollo del programa Solidaridad por la gran cantidad de ciudadanos que beneficia y por la transparencia con que se manejó este programa que ha tenido el respaldo de la población. El Ministro de Administración Pública, Ramón Ventura Camejo, llamó al Senado de la República a aprobar la ley que regulará los salarios en el sector público para que haya un reajuste en los funcionarios que devengan un salario por encima de los 500 mil pesos. El funcionario acordó que la regulación de los salarios en la Administración Pública se trata de una demanda de toda la sociedad dominicana. Bueno, a propósito de esta última información, queremos recordar que el senador por Monseñor Noel Félix Nova había sugerido al presidente electo Danilo Medina la rebaja de los salarios de aquellos funcionarios que ganan más de 500 mil pesos. Ahora regreso con ustedes al SED Central. Muchísimas gracias, Leinton. Continuamos ahora con otro tema, y es que la Asociación de Industrias consideró este lunes que el país debe trabajar para la aprobación de una reforma fiscal integral que impulse la competitividad. Ligia Bonetti, de Valiente, presidenta de la entidad empresarial, dijo que esa reforma debe también contribuir a promover una generación de empleos. Nosotros debemos abocarnos en estos 100 días, quizás en trabajar esta reforma fiscal integral de la mano con el CONEP, que abarca todos los sectores productivos del país, y trabajarla de una manera donde podamos sentirnos cómodos con la eficiencia en el gasto público, con la reestructuración del gasto público, a la vez que podamos reorganizar todo lo que es el sistema tributario fiscal del sector privado. Al ser entrevistada en el programa matinal que se transmite por Telemicro, abogó por un cambio en el modelo económico para que el país pueda ser más competitivo ante la apertura de los mercados. Asimismo, dijo esperar que el presidente electo Danilo Medina cumpla las promesas planteadas en la campaña electoral y aplique las medidas que garanticen el desarrollo y rentabilidad de la producción nacional. Y el presidente de la Confederación Dominicana de la Pequeña y Mediana Empresa, Codopime, Francisco Capellán, aseguró que el presidente electo Danilo Medina trabajará a favor de ese sector. Capellán señaló que la propuesta de Danilo Medina está íntimamente vinculada con las aspiraciones de los micro, pequeños y medianos empresarios que espera contribuirá a generar más de 100.000 empleos. Pero como dijimos anteriormente, que Danilo, uno de sus ejes principales que se va a basar es en el fortalecimiento de estos sectores. Nosotros estamos confiados en que él va a cumplir eso y a través de esos sectores o de estos sectores que nosotros representamos vamos a lograr que el país de pegue. Capellán habló durante la celebración de una misa en conmemoración del 30 aniversario de Codopime que tuvo lugar en la Iglesia Nuestra Señora de las Mercedes y oficiada por el sacerdote Fray Félix Plasencia. Vamos a una pausa. Cuando regresemos les contaremos de los nuevos contratos de la sede EEE que permitirán generar mucha más energía. ¿Cuántos megavatios? Les contamos tras la pausa.